¡En la carga! Fiscalía General de la República. Estallaron una bomba. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Por sorpresa y con un alto poder de fuego, miles de efectivos ingresaron al penal de Tocorón en el norte de Venezuela. Tras varias horas, tomaron control del recinto que era un verdadero centro de operaciones del Tren de Aragua. La prisión era en realidad una ciudadela donde incluso vivían los parientes de Los Reos, unas 300 familias. Muchos miedos porque les están violando sus derechos, muchos miedos. Allá adentro hay visitas, allá adentro hay niños, allá adentro hay mujeres embarazadas. Nos maltrataron, nos pegaron, nos quitaron nuestras pertenencias, nos quitaron los reales, bueno nos dejaron así y no sabemos en realidad para dónde, no sé nada de mi esposo. Zoológico de Tocorón, fue tomado por mira. No era una cárcel cualquiera, tenía un zoológico, piscina, campo de béisbol y hasta una discoteca de lujo llamada Tokio, donde se hacían fiestas y conciertos como el de este registro con el rapero Prieto Gang. El extravagante penal hace recordar a la famosa catedral, la cárcel hecha a la medida de Pablo Escobar. Los diseños de Escobar incluían un baño con jacuzzi y un dormitorio que tenía una cama circular giratoria, una cancha de fútbol, una discoteca, contaba con teléfonos celulares, radiotransmisores y una máquina de fax que le permitiría continuar con el negocio. Al igual que el capo del cartel de Medellín, el temido líder del tren de Aragua habría escapado antes o durante la redada, pero lo hizo al estilo del Chapo Guzmán, usando una sofisticada red de túneles que había en el penal de Tocorón. Las hipótesis sobre su posible destino preocupan. Se desconoce el paradero del cabecilla de la banda alias Niño Guerrero, quien aparentemente pudiera haber escapado y se estaría movilizando hacia Perú o Chile. Estamos distribuidos en cualquier distrito de Chile. El temido tren de Aragua nació en 2014 en la localidad del mismo nombre, pero en menos de una década sumó más de 5.000 miembros y se convirtió en una organización criminal internacional que trafica, extorsiona, secuestra y mata en varios países latinoamericanos, incluido Chile, y que operaba con total impunidad desde el penal Tocorón. Tenemos más de 60 individuos pertenecientes a una gran banda criminal y que forma parte de estructuras que se movían en todas partes del país. El gobierno venezolano informó que el Tocorón fue totalmente desalojado y los reos trasladados a otras 85 cárceles. Aseguran que desmantelaron un centro de conspiración y delito, pero expertos dudan que el operativo signifique el fin del tren de Aragua, una de las mayores organizaciones criminales de Latinoamérica.